En la mañana, en la mañana del 27 de diciembre del 2015, se procedió a derribar un árbol de grandes proporciones en la finca del doctor Madrazo de Vega de Paz. El fresno, de unos 30 metros de altura y una edad superior a los 150 años, corría serio peligro para la casa colindante y la vía pública. La corta no ha estado exenta de dificultad, ya que el árbol que tenía dos mitades estaba seco en su interior. En el transcurso de la corta, una de las mitades se ha desprendido, cayendo a escasos centímetros de la balconada de la casa aledaña. Con posterioridad y colaboración vecinal, se amarró la segunda mitad y, con ayuda de un trácter, se procedió a concluir los trabajos. ¡A la que cayó! Ayer, a la que cayó. Ayer, a la que cayó.